incautan la mercedes la y guango de jailín la más viral supuestamente por falta de pago bueno bueno señores bueno esta es la noticia que el día de hoy se me ha presentado lamentablemente de ser verdad esto será una mala noticia espero que sea aún más amarillismo de este periódico de último minuto media pero vamos a presentarnos y a darle nuestro querido intro a mis queridas y a mis queridos seguidores saludos señores como estamos hoy el día de hoy venimos con esto que le acabo de presentar incautan incauta la yipeta y guango de la urbana jailín la más viral por falta de pago supuestamente guau guau que está pasando con nuestro querido seguidor en nuestro querido pekachi nuestra querida yailín la más viral que de reciente de nosotros haberle escuchado tanta pero tanta buena noticia y tener este resultado de ello con música lo que está pasando con la relación de ellos que se está viendo muy pero muy bonita dicha sea de caso muy pero muy bien con mucho hemos pedido han surgido casualmente siempre este tipo de noticia del periódico de último minuto media la plataforma de santiago oye santiago noticia oye santiago noticia porque él fue la única persona que lo compartió este post eh él fue la única persona santiago matía que lo compartió junto con el supuesto periódico de último minuto media que tenemos como información de este vehículo señor yo tengo los datos principales de la compra de este vehículo e incluso tengo los datos del vendedor de la jipeta el señor ya 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 ser gonzález ok voy a pasarle todo incluso preparé para ustedes mis queridos seguidores un contenido mírenlo aquí un contenido que el paso de la letra vamos a ir anunciando esto fue lo mismo los momentos las fotos principales cuando ya leen y el vendedor de este vehículo se hicieron la primera foto para anunciar que venía el vehículo pero todo tiene una historia detrás si yo creo o no creo verdaderamente que le secuestraron este vehículo supuestamente por falta de pago lo voy a dejar para el final antes de nada de compartir este vídeo que preparé para ustedes quiero recordarle que por favor sigan apoyando la plataforma ok yo no hago incidencia con esto del super chat yo sé que muchas veces la persona no tiene disponibilidad el que la tenga que por favor está ahí el super chat lo puede hacer y va a ser bienvenido pero el que no con un simple like usted me hizo el favor de agradecer este contenido que traje pero muy muy bueno específicamente para ustedes así que vamos el contenido y le voy a ir agrando cosa por cosa por cosa detrás de la compra y la venta de este vehículo de ella y la más verdad la famosa mercedes que ha dado mucha agua de que beber vamos arriba este es el señor el vendedor de este vehículo que se hizo la foto en el momento que le vendió el vehículo a ya y la más e incluso preparó él todo un marketing de venta para hacer ver lo que pasó bien lo hay vamos a dejarlo pasar poco a poco miren más de una o dos fotos y hay link recotada de su vehículo y después de esto hicieron un segundito solo pero voy a que lo compartí con ustedes a escucharlo por los audífonos vamos a ver si lo escucho por aquí vamos a ver bien ver lo que estoy diciendo él preparó como un marketing a la venta del vehículo porque le está vendiendo allá y la más viral ok y de anunciar el ganador de los 15 mil los 15 mil pesos tienen una historia que la vamos a contar ahora después con el siguiente vídeo bien una brindis compartiendo con ella ella en los momentos que estaba no sé si estaba haciéndose un proceso de de una cirugía porque tiene todavía las pajapuetas llegó el momento del brindis de felicitarla la música de fondo de tuyo vamos a ahora anunciar quién fue que se ganó los 15 mil bien los 15 mil pesos ahí vamos a ver Joaquín Toyos 1 mirenlo aquí para que ustedes si tienen duda de la venta y la compra de este vehículo puedan localizar a esta persona miren esto el ganador Joaquín Toyos 1 mirenlo aquí Joaquín Toyos 1 mirenlo aquí Joaquín todo con letra ok Joaquín Toyos ¿cómo que dice aquí? ok arriba dice lo dice bien claro Joaquín Toyos con I mayúscula Toyos 1 ok vamos a seguir escuchando ¿qué es lo que? que están que para atrás y está cerca para que te vea aquí no me la llevo aquí bueno ya sabe ya le dije que ellos prepararon toda la temática para la venta de este vehículo incluso ellos son famosos por este tipo de actividades que hacen cuando venden vehículos alta gama de este nivel ¿cuándo venden? ojo con esto ¿cuándo venden? estoy aturando a ver no 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 perdón vamos a ver que te doy por aquí ok esto fue muy interesante muy interesante a esto ojo ojo con este detalle ok a ver si me pongo en grande yo también esto fue esto fue en el cumpleaños de este señor que se llama les repito el nombre una vez más eh Yacel González donde Tecachi City Night compartió con él también ok vámonos para mi puesto y vamos a escuchar la celebración para que ustedes vean cómo lo pasaron y todo te deseamos a ti mirenlo aquí ok cumpleaños de cantil cumpleaños feliz claro que sí se hizo viral también este corte ok me gustó mucho esta chulería es que no estamos pero estás grabando sí claro es que no tomamos el tiempo íntimo porque se ponen las cosas peligrosas se ponen las cosas peligrosas ay que chulería pues tengo un poco de música aquí no quiero buscarme problemas vamos a adelantar un poco sí esto fue todo todo en honor a la venta de este vehículo ok esta parte aquí tengo que pasarla con ustedes ok mírenlo aquí Yailin cuando llegó con su vehículo celebrando todavía la compra del vehículo de la Mercedes mírenla aquí este video yo sé que también se hizo muy viral señores y ustedes van para adelante lo voy a decir porque estoy compartiendo este video con ustedes ok todo esto viene todo en un engranaje único porque a mí no me gusta hacer un contenido simplemente por el hecho de hacerlo sin decirle el porqué de la cosa ok vamos a seguir viendo todo paso por paso dejen el like simplemente ok yo sé que ustedes lo han visto pero yo lo voy a compartir realmente aquí cuando yo creo que me parece que se terminó esta fue la famosa foto promocional de esta compra de Yailin la más viral cuando sorprendió al mundo bien de último minuto media se hizo viral hoy con este contenido al menos entre nosotros lo que le damos seguimiento a Yailin la más viral en cuanto a esto de que por falta de pago como tú me vas a decir a mí que Yailin la más viral recientemente viajando a Colombia con el simple hecho de viajar en vuelo privado atención a este detalle viajar en vuelo privado en una sola de esa cartera que tenía Yailin la más viral la cartera no me recuerdo si azul o verde hay unos chilitos bacán el que sabe de marca hay unos chilitos bacán perdón que no tengo la foto aquí para compartirla si la hubiera tenido tal vez la hubiera compartido con ustedes voy a ver si la encuentro así rápido para no para no aburrirlo a ustedes yo siempre estoy preparado con todo con todo para compartir enseguida pero no no la veo la imagen lamentablemente no no la veo no la veo no la veo no la tengo la encontré no la encontré bien pero si le digo que era esta foto no 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 la encontré lamentablemente el tema en banda y va a poner míralo aquí puse algo que no iba con el contenido bien hemos visto los movimientos económicos que Yailin la más viral ha tenido viajes en aviones privados prenda cartera supuestamente dicen por ahí que bajó a Colombia hacerse una enmarcación de abdomen en el abdomen es una cirugía que se hace una explicación por ahí que yo no quise hacerme eco de eso ok en estos días hace el fin de semana pasada la hemos visto también junto a Tecachi en la discoteca es decir personas que están teniendo problemas económicos muy pero muy difícil van a tener estos tipos de movimiento económico que no son por intercambio quitemos la foto porque ya me estoy como aburriendo de ella que no son por intercambio es lo primero hay cosas que ustedes la ven y de lejos se dan cuenta que están trabajando y hay linda más viral y Tecachi City como figuras tienen forma de trabajar que todos nosotros la conocemos y se la dejamos pasar porque también tienen derecho ellos a generar legalmente entonces el intercambio con marcas donde ellos con el nombre de ellos la promocionan eso es un negocio ilegal muy pero muy legal ok entonces ver hoy en día hoy 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 justamente ayer se hizo viral voy a hacer un contenido más para adelante sobre eso ok a Tecachi City Night le han embargado los vehículos Lamborghini y los otros vehículos en Estados Unidos hoy nos encontramos con esta famosa noticia de que supuestamente también a Yailin la más viral le quitan la Mercedes ok cosa que para nada yo creo al menos de que bueno puede ser que tengan situación económica es obvio que no van a estar diciendo su cosa públicamente pero algo pasó y en algún momento si tiene una explicación todos conocemos como es claro y sincero Tecachi City Night él dirá lo que están pasando en estos momentos si realmente hay una situación yo voy para acá vamos por acá aquí estoy compartiendo con ustedes déjame ver si estoy por aquí porque me quiero poner en la cámara me quiero poner por aquí no quiero mírenme aquí donde estoy quiero estar en todas mírenme aquí ok y me quiero tapar este este es el integran del vendedor de la mercedes de yailin la más viral como ustedes podrán ver es una persona que vende vehículos de lujo que no son vehículos por intercambio estos tipos de vehículos de alta gama realmente si hay un negocio de intercambio es un negocio muy pero muy bien hecho aquí podemos ver este video escuchen esto vamos a ver que vamos a ofrecer el hoy al que adivinen de que mujer del género urbano es este tenemos 15 mil pesos para el que adivinen y esta nueva dueña de ellos ofrecieron 15 mil pesos para el que adivinara quien era que ellos le iban a entregar esa mercedes ok y ustedes vieron en el contenido anterior que le pasé el video que le hice ver el nombre de la persona y su instagram por si quieren si tienen duda alguna pasa a buscarlo como podrán ver el señor acá es una persona que tiene una agencia de vehículos de muy alta gama realmente en santo domingo ok miren todos los detalles este vehículo se utilizó también para el video de solo tú y yo de ya y la más viral y te cae y si se recuerdan de todo esto que sorprendió al mundo en su momento así que ya sabemos desde cuándo yailín tiene este vehículo que no es de poco es de un buen poco un buen tiempo atrás y no es para nosotros venir con que el día de hoy que ese vehículo yailín lo perdió yo no lo creo absolutamente para nada pueden decir lo que de su real voluntad sí que sabemos claramente de que el periódico de último minuto media cuando se refiere a yailín la más viral y a tecache citinay sí que utilizan el amarillismo por grande en grande lo que se llama amarillismo hablan a favor de otras situaciones cuando viene a ver nián que tan importante y en contra pero siempre en contra de tecache yailín la más viral por esta situación que se dio entre santiago matías que es el propietario ojo con esto santiago matías es el propietario de este periódico entonces quiero ver si comparto o encuentro por aquí tendré yo tengo por aquí yo quiero buscarlo para compartirlo con ustedes quién fue la segunda persona voy a dejar quién fue la segunda persona en publicar justamente esta misma imagen que ustedes ven aquí la segunda la primera la primera plataforma fue de último minuto media y la segunda plataforma en publicar esta imagen fue la página principal de santiago matías santiago matías fue la segunda persona en publicar esta página este contenido así que yo voy estar siempre atento soy realista si en verdad pasó lo que dice en este periódico con el vehículo de Jailene voy a hacer un contenido dando las explicaciones necesarias quise compartir desde el minuto cero esta foto donde pudimos ver que sí que realmente se hizo un acto de venta no tuvimos aquí la prueba oficial en mano de una placa o algo para nosotros compartirla con ustedes pero el día de hoy lo veamos como un intercambio o algo por si alguien tiene la duda no 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 cero intercambio esto fue una venta organizada con todo lo de la ley incluso compartió un momento y me dio un pajarito por ahí cuando tuvo problemas con este último caso que tuvo en Ciudad Nueva en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva él fue inmediatamente hacer el pago correspondiente a este vehículo ok así que nada me voy a quitar voy a estar pendiente lo que está sucediendo es esto supuestamente supuestamente no creo nada y más que venga de esta plataforma a Jailin le están por quitar o le quitaron ya este jueves hoy la Mercedes no estoy seguro voy a esperar que se aclaren las situaciones y después le vengo con el contenido más pero más claro aclarando lo que supuestamente pasó con este vehículo así que nada bendiciones para todos me les pido les recuerdo siempre pero siempre el grupo lo voy a dejar en la en el primer comentario fijado ok este grupo donde yo estoy formando gente de la comunidad de Tinte Cachi de Jailin la más viral donde ahí yo paso todo lo contenido que yo encuentro descendiente a nuestros queridos colaboradores ok por otro lado el like va dado si usted dice voy a hacer algo más más que solamente da un like está el super chat no hago tanto énfasis en el super chat porque no se me da vaina yo no sé gente tanto de si usted puede lo hace si no va y me da un like y me siento igual por igual ok bendiciones para todos me despido hasta la próxima chau chau